Macho, lo que está llamando, me cubro con la sangre del cordero diablo, escucha la palabra de Roma, dice, mi señor, que estoy vibrando de la muerte, que estoy vibrando de la muerte. Yo quiero ser un cristiano verdadero, me entiendes, que hablo y hablo y hablo y te enseño cosas y te lleno de buena vibra, pero no estoy cobrando por eso, me entiendes, porque yo pienso que ya cobrar por eso, no critico al que lo haga, porque pues tienen que cobrar, no sé cómo sea, no sé cómo sea la vuelta, me entiendes, pero personalmente no me gustaría cobrar porque lo sentiría que estuve haciendo otro trabajo. Este video llega gracias a RJ Import, tenemos ventas al polmayor y al detalle, señores, tenemos lato, tenemos celulares, tenemos auriculares, R-Card, tenemos drones, señores, scotter, tenemos servicios técnicos y reparaciones. Tírale al WhatsApp 829-650-7973 y en Instagram estamos como RJ Import, rayita bajo, RD. Señores, a Marcia Creative, aquí bregamos con letrero, tenemos afiche, t-shirt, volantes, tenemos sello, tenemos papel tapí, señores, señores, videoclip, señores, a Marcia Creative. Aquí lo podemos encontrar, tírale al WhatsApp 829-403-7025. En Instagram estamos como Amarcia RD. No ronque y tírale a Marcia. Bendiciones para todos, señores. Seguimos dándole seguimiento al caso lamentable del artista urbano Pacho. En esta ocasión me hacen llegar una prédica. Ya esto, como que ya las personas sabían lo que iba a pasar con el artista urbano Pacho. Ya el señor le estaba haciendo el llamado. Según tengo entendido, vi que Héctor el Father, Héctor Delgado, había publicado una conversación también de WhatsApp, donde Pacho le decía a él que él quería visitar su iglesia. Él estaba intentando ir a los pies del señor. Pero aquí me hacen llegar una prédica de un pastor, señores, donde el señor le habló que le hiciera el llamado a Pacho. O sea, ya increíble. Escuchen esto. En el sueño me dijeron que te llamabas Pacho. Hoy Dios te abre el altar si es que estás en este lugar. Si no lo estás y me estás escuchando allí en tu habitación o en donde te encuentres y te lo dejen saber, que te llamabas Pacho. Daba senda y macuota, raba soto y macuera. Acepta al señor como te pusimos salvador y ven a los pies de él porque tú lo conociste y te apartaste de él, dice el señor. Pero vengo contra todo pronóstico de Satanás que tenía contra ti, barón de guerra. ¡Va, vay, alí, a mal, soco, está y abacue! ¡Va, vay, alí, a mal, soco, está y abacue! ¡Romón, dole, abacue, está y abacue! Vengo contra todo pronóstico que tenía contra ti. ¡Queda cancelar toda trampa que te están haciendo! ¡Romón, dole, abacue, a mal, soco, está y abacue! ¡Escusa bien, guerrero! ¡Escusa bien, guerrero! ¡Vuelvo y repito tu apodo! ¡Pacho! ¡Dios te está llamando! ¡Me cubro con la sangre del cordero, diablo! ¡Escusa! ¡Panabra! ¡Dígoma! 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 Estoy vibrando de la muerte! Estoy vibrando de la muerte! ¡Dígoma! 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 ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! Está más pronto a impedir la muerte detrás de ti, Pacho. Por favor, escucha la voz de Dios. Pero te cubro en el nombre de Jesús, porque lo que Dios empezó en ti, Dios lo va a terminar, Pacho. Eres un hombre, dice el Señor, que, oh, sí, Señor, escucha bien. Le has pedido a Dios que te salve, Pacho. Sé, Macué, le has pedido al Señor que te ayude, le has pedido a Dios los secretos que te saque de eso. Y tienes gran temor a que te pida, ay, Dios mío, a que te mande, pero sabe algo. Dios no lo va a permitir si tú llegas a sus pies, porque grandes testimonios tienes para testificar a los demás lo que Dios va a hacer contigo. Dios mío, Dios mío, Señor, increíble. Esto es real, Señor. Mira cómo ese pastor hace varios meses atrás, según tengo entendido, ya le había hecho el llamado a Pacho, que el Señor le dio ese mensaje para que se lo diera a Pacho, que fuera hacia su camino. Y Pacho, como le dije, al parecer intentó, pero ustedes saben que es una batalla realmente. Cuando una persona está en el mundo para entrar a los caminos del Señor, el enemigo le pone mucha traba para mantenerlo más tiempo ahí. Porque mira lo que dice Torel Fadel. Cuando sucedió lo de Pacho, él publicó una fotografía abrazado con Pacho, con el mensaje, Solo Dios sabe cuánto duele tu partida. Siempre me llamaba, escuchen esto, para pedir oraciones y que te llevaran cultos al caserío. Siempre me dejaba saber el deseo que tenías de acercarte a Dios y todas tus luchas. Dice aquí, solo le pido a Dios que en ese último segundo de vida te hayas acordado lo que siempre te dije. Clama a Dios y pídele perdón. Bueno, y aquí también publicó esta conversación de WhatsApp, donde se ven ambos hablando. Y aquí él le deja saber de que tiene deseo de visitar su iglesia, la iglesia de Torel Fadel. Pero, lamentablemente, como le dije, el enemigo pone barrera para mantenerte ocupado en el mundo a lo que llega tu hora, tu fin. Y eso fue lo que sucedió con Pacho, lamentablemente. Él intentó salirse de la calle, ir a la iglesia, acercarse a Dios. Y el enemigo lo entretuvo, señores. Vamos a escuchar, porque como le dije, luego de su muerte, que están saliendo todos los videos, que ahora se ven como señales lo que iba a suceder. Mira, esto es un podcast que él había hecho con anterioridad y le hicieron esta pregunta, donde él responde esto. Chequense esto. Pregunta que te hago, esta pregunta es más seria, sin llamar malas vibras, sin llamar malas auras. Sabemos, ¿verdad? Dieron muchos años en la música, sabemos que tú eres un guerrero del barrio, una persona que ha sobresalido, viniendo desde, a lo mejor la gente no sabe las cosas que uno pasa cuando uno viene de barrio y de caserío. Si algún día pasara algo, que tú tengas que irte de este mundo, ¿cómo te gustaría que fuera marcado tu legado? Como lo que fui, papi, es que vamos a poner que mi esposa se queda con vida, pues mi esposa puede decirle al mundo lo que fui, ¿me entiendes? Vamos a ponerle que mis hijos tengan vida, a mis hijos ya yo les cuento todo lo que yo he hecho en mi vida, lo que, como viví, como para que ellos no cometan los mismos errores que cometí yo. Y así es que me van a recordar, papi, ¿me entiendes? En verdad, en verdad, yo siempre he querido hacer una película, lo que pasa es que yo no puedo hacer una película en estos momentos porque me voy a joder. Pero si a mí me pasa algo, mi película va a estar cabrona, cabrona. No, que lo estuvimos hablando cuando estuvimos por allá por un KM con Maestro. Que hasta grabamos un cortecito vacilando. ¿Se acuerda, me entiendes? En verdad, yo quisiera hacer una película tan y tan y tan real que la gente diga, ya lo que vamos a hacer es embuste. Y el que diga, que hay cabrón de hacer que me diga, embuste, papi. Embuste, cojones. Eso pasó y eso pasó. ¿Entiendes? Claro, óyeme, ojalá y ojalá que nada pase, Pacho. Te queremos aquí. Déjame lo que necesitas. Tus hijos te necesitan. En verdad, tus hijos están teniendo mucho éxito en el barque. Yo quisiera que tú los vieras en mí ofrecer hasta tu nieto llegar al envidio. Pacho, cuando mencionaste a Dios, wow, es un tema bien delicado. Pero yo diría que si Dios te toca la puerta, yo sé que tú lo vas a abrir. Pero tú tienes un testimonio, un testimonio bien bonito, que yo sé que a través de tu testimonio se van a salvar muchas almas que están perdidas ahora mismo. Amén, 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 gloria a Dios. Eso fue en uno de los podcasts donde se le tocó ese tema, señores. Ahí él dijo claramente que si le tocara hacer una película en estos momentos, bueno, en esos momentos, él iba a tener como problema de tantas cosas que él ha hecho. Él sabe que hizo muchas cosas malas, señores. Él dice que su película iba a quedar excelente, que muchas personas ni siquiera iban a creer lo que iba a salir en esa película. Le iba a decir que eso era embute, donde al parecer él ha hecho muchas cosas muy malas, señores, cosas sorprendentes. Por eso lo dijo. Entonces, lamentable, señores, quiso salirse de la calle ya en sus últimos momentos. Intentó acercarse a Dios, pero lamentablemente es la calle, señores. Por eso siempre le traigo el mismo consejo de siempre. Hay que alejarse. La calle no trae nada bueno, señores. Y cárcel es lo único que trae la calle, la delincuencia. Que esto le sirva de experiencia a esos jóvenes y se alejen de la calle. No hay nada. No busquen nada en la calle, señores. Y nada, así andan las cosas. ¿Tú qué opinas? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en otra próxima entrega. R.I.P. Pacho La Alcaída.